¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de frontera y lo más importante Jugando con Griflock y hablando de su nuevo cambio, de su nuevo buff Que le ha metido para este parche de mitad de temporada de Demon Bale, amigas y amigas parche Con el cual viene un buffeo para Griflock que básicamente lo que le han hecho es Aumentarle uno a su habilidad, le han puesto una cápsula más de su habilidad Antes tenía 3, ahora tiene 4 Pero lo más importante de este cambio es que ahora el personaje más el nerfeo de Nomad Que este vídeo hablando sobre el cambio que le han iniciado a Nomad Lo tendréis al día siguiente, una vez publicada este vídeo Es muy bueno, es muy positivo porque estos dos personajes, Nomad y Griflock Son dos operadores muy parecidos, son exactamente iguales La habilidad está hecha para exactamente lo mismo Y... Vale, hay que matarlo a ese pavo, está en la columna Ese pavo está en la columna, lo ha matado Vale, ok, vamos a llevar cuidado Buenas, sí señor, ese es, perfecto Vale, vamos a dronear ahora y nos vamos a... vamos a entrar a punto Bueno, lo más importante de este cambio es que a Nomad la han nerfeado, amigos ¿Y qué significa eso? De que un personaje... Un personaje... Bueno, un personaje tan importante como es Nomad Que a día de hoy, literalmente Griflock, es la sombra de Nomad Por el hecho de que son habilidades muy parecidas Las dos habilidades están hechas para cortar rotaciones ¿Qué pasa? Que la habilidad de Nomad, ¿por qué es mejor? Porque aparte de que tú la habilidad de Nomad la puedes colocar en cualquier sitio Que principalmente es por eso, pues lógicamente es más complicado de romper Y ese estilo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente esto ha hecho de que Griflock como tal, como personaje Se utilice menos porque... ¿Para qué quieres una Griflock si tienes a Nomad que hace exactamente lo mismo y es mejor? Quiero decir, aunque Griflock tenga una buena habilidad Y tenga un buen armamento Lo más importante aquí es que Operador te renta más utilizar Y siempre ha convenido más utilizar a una Nomad que a una Griflock ¿Vale? Entonces, lógicamente Ubisoft esto lo sabe Y lo que está intentando hacer es equilibrar un poco los personajes Hacerle un pequeño nerfeo a Nomad Que vais a tener mañana hablando Precisamente este cambio también se lo han hecho a Orich Pero lo de Orich es un poco XD Pero lo importante es eso, ¿no? Que intentan que los dos personajes estén equilibrados Y que los dos operadores, pues en este caso, se utilicen lo mismo Que va a ser imposible Porque siempre se va a utilizar más Nomad que Griflock Porque esto es la pura realidad La habilidad de Nomad siempre va a ser mejor que la de Griflock A no ser de que Ubisoft se cargue la habilidad de Nomad Quiero decir, los Airjabs no hagan lo que hagan, ¿no? Entonces, más que nada porque la habilidad de Griflock Es que la pones en los suelos Quiero decir, no hay nada que se vea más Y no hay nada más cantoso Que algo que se expande en el maldito suelo Quiero decir, es mucho más fácil Es mucho menos aparatosa Es mucho menos todo El Airjabs de Nomad, ¿no? Entonces, por eso es mejor que Que las cápsulas de Griflock como tal, ¿no? Pero al final las dos están hechas para lo mismo Pero lo importante de todo esto es que Griflock Suba esos escalones Y se utilice un poco más Y yo creo que con este cambio Que, quieras o no, es súper sencillo y demás Pero, quieras o no Hace que el operador se utilice, ¿entendéis? Y se utilice un poco más O se tengan poco más en cuenta ¿Sabéis? Porque ya tiene más utilidad Tiene más historias Y ese tipo de cosas Entonces Son cosas positivas Siempre se agradecen ¿Sabéis? Siempre se agradece Algo así en personajes, la verdad Vamos a ver qué podemos hacer Bueno, estar en el mismo sitio No me pensaba que estaba abajo Pero claro, como hemos ganado Pero lo más seguro es que Los tengamos en la misma posición Vale, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a hacer exactamente lo mismo de antes Tengo un pago aquí cerca ¿No? No quiero... Es que no quiero joderla la... Vale Ok Vale, lo tenemos ahí cerca Vamos a poner esto, ok Pusead, eh Bien pusead Vale No me lo puedo creer ¿Qué te hayan puseado hasta ahí, Sofía? ¿Pero esto qué es? Compañero Mira el guarden Cómo estaba ahí escondido el pussy ¿Sabes? Un closet Un closet Eh... Sofía Closet No hay nadie Qué mala suerte Qué mala suerte Tío Qué mala suerte Bueno, eh... Es lo que hay, la verdad No me he pensado que me iba a avanzar tanto el guamai Sinceramente Y que la Sofía me iba a vender completamente Pero bueno Y... Es lo que tiene, supongo ¿No? Mala suerte, tío Me quería pusear a ese guamai, tío Porque era... A ese guarden, perdón Porque era free kill, ¿sabéis? Pero el pavo lo ha hecho bien El pavo se ha quedado ahí en la esquinita ¿No te ves ahí pegado? El pavo se ha quedado ahí en la esquinita, ¿sabéis? Y no... No se ha complicado absolutamente nada, ¿sabéis? Bueno, mala suerte, la verdad Mala suerte Es lo que tiene, supongo ¡Ah! Es lo que tiene Me quedo con sabor agridulce, ¿eh? Se podría haber hecho mucho más La verdad Por intentarlo y buscar la cabecita al guarden He muerto, tío He muerto porque me han puseado desde otra zona Y no podía hacer absolutamente nada Lo podría haber jugado diferente, eso sí Lo podría haber jugado muy diferente Yo creo que hubiese salido mejor, la verdad Pero bueno Igualmente, amigos No pasa absolutamente nada Porque aquí venimos a hablar del cambio A dar mi opinión Y que también vosotros abajo en los comentarios Me deis vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este cambio? Y nada más La verdad, ¿qué os parece? Es que al final el cambio, el buff Es un cambio muy pequeño Es un cambio, al final le han aumentado una cápsula más Y ya está Tipo, no hay más explicación Es muy sencillo Pero lo que supone este buff Es algo más ¿Entendéis? Es algo más grande como tal, ¿no? Yo creo que con estas pequeñas cosas Que hace Ubi con los personajes Como por ejemplo vais a tener también Vídeos de Warden De Jing Estas pequeñas cosas hacen que el operador Se hable más Se tenga un poco más en cuenta Que tú le vayas subiendo Poquico a poquico Algo ¿Sabes? Eso se nota Se nota con el tiempo Y yo creo que eso Lógicamente Acaba que Acaba Lógicamente Utilizándose más ¿No? Lo que es el personaje Y creo que con este NFA Nomad va a pasar eso ¿No? Que sigo opinando lo mismo Y me repito Creo que Nomad Va a seguir utilizándose muchísimo Y creo que Nomad Va a seguir Utilizándose mucho más Que Gridlock Eso lo tenemos todos claro Pero Poco a poco Va subiendo la cosa Va escalando Gridlock Como tal ¿Sabes? Va escalando posiciones ¿Sabes? Y Nomad Ya le van quitando cosas ¿Sabes? Es como Es que Es muy así Es muy así Es que literalmente es así Entonces bueno Veremos a ver Que pasa en un futuro De estos dos operadores ¿No? Porque a día de hoy No hay otro operador Que pueda cortar rotaciones Como lo puede hacer En este caso Gridlock y Nomad Con su habilidad perfectamente ¿No? Entonces bueno Veremos a ver que pasa La verdad Veremos a ver que pasa No sé que van a hacer No sé si van a rushear arriba Tipo si van a rushear arriba Perdón Pero nosotros podríamos quedar Holdeándonos Holdeándonos ¿Sabes? Tipo holdeando La zona de principal Te lo digas Claro Pues eso es amigo Abre ¿Cómo está esto? Bueno Bien Ha localizado una bomba Enemigo localizado Primero planta Ok Vale No Soy imbécil Bro Soy literalmente imbécil La madre que me parió Vale Vale Va a estar complicado Para rushear esto Os lo digo ya Vale Voy a poner eso ahí Porque me van a joder No En aduanas Ay que mala suerte El lesión este Tío A ver Chega la Zofía Eso es Buena Customs Customs Buena Buena Bien entrada Ahí Bien Bien Buena entrada Buena entrada Ahí de la Zofía Me gusta Aunque me haya vendido Un poco ahí con el lesión Bueno Lo importante es que has tomado el punto Y lo importante es que has entrado Y has limpiado Ojo porque ahora no ha hablado Mis compañeros Buena Venga Vamos Vamos Me gusta Me gusta la verdad Eso es Vamos a ver si ahora podemos cerrar esto en defensa Y se quedaría Perfecto Vamos ahí Señor Que buena ronda Me ha gustado Como se lo hemos pegado hoy a la Zami Es que la M24 No voy a querer decir Es que está a otro nivel Está a otro Maldito Nivel Amigos Pero bueno Vamos a pillarnos una Zorn Vamos a pillarnos una Thunderbird Perdón Es que tienen las dos El mismo nombre Bro Tipo literalmente Tío Se pronuncia igual No es que tenga el mismo nombre Pero se pronuncia igual Zorn Thunderbird Tipo Se pronuncia Exactamente igual Es una locura Tío Es una locura Pero bueno Eh Voy a pillar esto Y vamos a hablar de caña Vea va Vamos al lío Tú Manteco Me gusta Vamos a la zona de taquillas Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Cómo me gusta Cómo está yendo el canal últimamente Este mes Este mes de mayo Este mes de mayo Está siendo increíble Está siendo increíble Está saliendo todo genial Estáis apoyando todos los vídeos Increíble Estáis dando amor A todas mis redes sociales Es una locura De verdad Me gustaría que hubiese más amor en TikTok Pero eso ya es más cosa mía que vuestra Porque en TikTok Todavía falta que le meta más Más trabajo Más dedicación Pero bueno Eso ya es más culpa mía que vosotros Que culpa vuestra La verdad Eso sigue en Instagram Me molaría que subíais en ahí los seguidores No me voy a mentir Venga Vamos Nada pero Fuera broma Me podéis seguir por todas mis redes sociales Tanto en Twitter Todo en Instagram Estoy activo por las 3 Suelo subir contenido a las 3 Todos los días Y lo tenéis todo por ahí ¿Vale? Por si a alguien le interesa Además Lo tenéis todo por ahí Perfecto Vamos a poner esto por aquí Me gusta Vale Vamos a poner esto Y aquí Vamos a ponerlo aquí ¿Por qué no? Vamos a poner esto aquí Vale No de hecho Sí Nada va Ok No de hecho Aquí no lo voy a poner Aquí no lo voy a poner Lo voy a poner aquí Aunque me pueden tirar peña Me lo pueden joder Pero bueno Igualmente lo pongo aquí Por si a alguien quiere jugar aquí ¿Sabes? Como yo por ejemplo Vale Vamos a montar aquí Tenemos los agujeros hechos Vale Va a entrar el back Está abriendo Taller el back Vamos a montar Vamos a montar Vamos a montar aquí A ver si me viene el back A abrir tío Sería muy raro Que no venga tío En serio No va a abrir el back tío Se va a quedar en taller El pavo tú Wow De verdad Bueno esto es increíble La verdad Esto es increíble Que el pavo no me venga bro Es que tiene abierto aquí bro Bro confío en que el puto Va que me venga bro Literalmente ¿Por qué no me viene tío? Vale 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 Uh Me ha roto el C4 Tú Cojones Tú Me voy a curar Vamos a tranquilizarnos Amigos Que estamos un poco tensos Vale Vamos a aguantar aquí Porque nos van a pusear Vamos a aguantar aquí Tengo buena puse Bala Ha puseado creo Lo tenés Lo tenés Bala 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 Último tengo conmigo bro Buena Vamos Sí señor Nice Qué buena Qué buena Me gusta Como están saliendo Bueno esto es increíble Esto es increíble Me encanta Me encanta Vamos Sí señor Nice Bueno Vamos por la zona de taller Me pongo un bug Dio yo Un pulse Por si van arriba Me voy a poner un pulse Ya sabéis que pulse Es literalmente mi novio En este juego Fuera bromas La vieja confiable Para mí siempre ha sido pulse Me encanta pulse Es el operador Que de verdad Si no le tuviese tantas horas a este juego En los últimos 5 o 6 meses Un año Dos años Incluso Sería el operador más jugado Por parte mía Yo no sé cuántas horas le tendré a pulse Pero estoy seguro Que he jugado tanto a este puto juego De que lógicamente habrá Algún operador que tenga más horas que él Pero Los últimos dos años Es el operador que más utilizo El operador con el que mejor Con el que mejor Juego Con el que mejor me siento jugando Y la verdad que es un operador Tón Sinceramente me encanta Tío El armamento Eso de que La habilidad la puedas Combinar con un C4 Me encanta Me encanta Es una locura Es una completa locura Vamos a revertir toda la parte de baño Amigos Porque no vamos a quedar en baño La verdad Por lo menos yo Y nos vamos a quedar Nosotros en punto ¿Vale? Vamos a ver si pusieran arriba Y le podemos meter un C4 interesante Y le damos caña al mantecón La verdad Espera un momento Toma de cookie Me encanta Vamos allá Vamos a revertir todo esto Que no quiero que luego Hayan sustos Por lo menos más de la cuenta Vamos a dejar de esa parada Para hacer walva Pero de estas dos Las reforzamos por si acaso Vale Perfecto Me he fundido yo Prácticamente todos los refuerzos Pero bueno Lo importante es que Sabes lo que te quiero decir Habría que poner aquí uno Pero bueno Esa Que por lo menos Esa parada de ahí Hay que reforzarla ¿Sabes? 100% Vamos a ver como está esto ¿Está abriendo ya arriba? No, no Hola Vamos a aguantar Están puseando para atrás Be careful Customs Ojo Customs Está en Custom El VAC VAC Customs I think Claro Es que si vas corriendo Como un mono Lógicamente te mato Ahora está puseando a otro el bato No Cabrón Bueno Solo está vivo uno de los atacantes Ok, vamos a aguantar Estabas bien Estabas bien, ¿no? Lo que pasa es que Me puede entrar al punto Tío Buena Yo no sé esto No, eh Buena Buena Vamos Buena 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 Sí señor No me quería que No quería que se cargase a la ELA Porque la ELA ya estaba en un lugar muy comprometido Y era muy fácil de morir Por parte suya Y por eso le quería hacer la rotación Para asegurarme de que la ganamos Segurísimo Así que amigos y amigas Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis en base a este cambio que le han hecho a Grizzlock? Un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao